El programa Martia Sen, Programa Nacional de Formación en Ética para el Desarrollo, ese fue inicialmente su nombre completo, tiene como objetivo principal formar una nueva generación de profesionales del área de las ciencias gerenciales, con perspectiva ética y con el horizonte puesto en el desarrollo humano. Digamos que en la concepción de Sen, el progreso económico sostenible tiene mucho que ver con lo que es el desarrollo humano, cuestiones como la nutrición, la salud, la educación son claves para lograr el crecimiento económico sostenido en esta concepción. Con el nombre, a Martia Sen, se le rinde homenaje al economista indio, justamente a Martia Kunar Sen, premio Nobel de Economía del año 1998. Un economista que es conocido y valorado mundialmente por sus estudios vinculados a la pobreza, a los mecanismos subyacentes a la pobreza, al desarrollo humano, al bienestar. Bueno, el programa surge en realidad en el año 2008 en la UBA, como una experiencia focalizada en la UBA, donde se formaron a los cien primeros jóvenes en estos temas que tienen que ver con el vínculo ética-economía, conducido académicamente por el doctor Bernardo Clixberg. Luego se realiza una nueva edición al año siguiente, ya sumando a dos universidades más del país, y se internacionaliza en la Universidad de San Marcos del Perú y de la República de Uruguay. Dado el éxito que tuvo el programa, en el año 2011 se decide hacer la primera experiencia a nivel nacional. Y ahí es donde nos invitan a formar parte como Facultad de Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y bueno, desde ese entonces nos sumamos al programa a nivel nacional. Hoy somos 26 universidades nacionales, anualmente se forman 300 jóvenes. Esta apertura que vamos a realizar de la edición 2015 del programa 2000 Jóvenes por una Economía con Rostro Humano, es para nosotros un gran honor, un orgullo grande, porque es la primera vez que desde el 2011, que se realiza a nivel de todo el país, la apertura se hace en una sede distinta de la Universidad de Buenos Aires, que es la que conduce académicamente y coordina el programa a nivel de todo el país. La internacionalización del programa también contempla el dictado del programa 2000 Jóvenes por una Economía con Rostro Humano a nivel UNASUR a partir del año 2013. La idea del programa es incluir temas que no se desarrollan a lo largo de la cursada, y que está bueno que el perfil del egresado de la facultad los tenga para su accionar diario. En el segundo tramo, los chicos deben presentar un proyecto social, una IDL se denomina, Idea para el Desarrollo Local, en la cual apliquen los temas aprendidos durante el año a un emprendimiento social de la ciudad. En la segunda etapa, paralelamente al desarrollo de los proyectos sociales, se intenta multiplicar estos conocimientos en las aulas, dando clases específicas sobre los temas que se han tratado a lo largo del año, y replicando los conocimientos en las distintas materias de las carreras de la facultad. Lo importante y lo destacable es que se profundiza el rol social de la universidad, porque trasladamos los conocimientos adquiridos en las aulas a problemas concretos o problemáticas concretas de la sociedad, y también es destacable la importancia del trabajo en red, llevar adelante los proyectos como la Marte Hacén, como los proyectos de voluntariado vinculados a la ecología, o a la separación en origen de residuos, por nombrar alguno, no pueden lograrse, o al menos no alcanzarían los objetivos de la manera en que los logramos, sino tenemos el aporte o el acompañamiento de organizaciones de distintos sectores de la sociedad. ¡Gracias!